Podéis ver, me gusta mucho dar una vueltecita con la bicicleta, que es muy sano y muy saludable, ¿vale? Vamos a ir andando un poquito, saludad chicos. ¡Hola! Vale. Bueno, y ya estamos aquí en el corralillo, ya sabéis que me gusta a mí mucho la naturaleza. Eso es donde ponían a las mulas para ir a... ¿Y cómo se llama? Un horcate. Horcate. Hola, muy buenas amigas y amigos del YouTube, y el tutorial de hoy es del sur a Cataluña. Es un tema que cantaba el cantante español, Tijeritas, y es un temita que está muy bien para tocar en una fiesta, en una jueguecilla, un cumpleaños, aniversario para los amigos, en fin, en fin, es un tema que queda muy bien. En un repertorio para hacer una fiesta, ¿vale? Bueno, yo este tema lo he hecho con ritmo de paso doble, porque tocado con la guitarra se asemeja muchísimo al compás que se utiliza en este tema, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar. Primero vamos a hacer una intro, como siempre lo voy a tocar despacito para que podáis pillar el acorde y el cambio donde va, ¿vale? Venga, empezamos en mi, un, do, muy despacito, un, do, y, fa, otra vez, primo, fa, y, fa, y empezamos. Ay, garabí, 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 ay, garabí, baila con mar de la flauta y también el tamborín. Al ritmo de paso doble y cantar un, fa, y te mando a este piropo de aquí, de Guadalquivir. ¿Qué he hecho ahí? He hecho dos compases en Guadalquivir, en mi, y una bajada. De sur a Cátalúñal, bajo el sol, de sur a Cátalúñal, bajo el sol. De sur a Cátalúñal, bajo el sol, bajo el sol, bajo el sol, bajo el sol, bajo el sol. Ay, garabí, garabí, garabí. Baila con mar de la flauta y también el tamborín. Me equivoco, ¿eh? Un ritmo. Siempre mismo, ¿eh? Baila con la, eh, al ritmo de un paso doble y Cátalúñal está así. Y te mando a este piropo de aquí, de Guadalquivir. ¿Veis? El chico al cante. Y seguimos con otra frase. Y el sur también existe. Con sus colores viejos, Jesús también existe. Génitos del mar. Como la flor que quiere. Génitos del mar. Génitos del mar. El chico al cante. al cielo Ay, 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 ay Ay, carabí, carabí Ay, carabí Baila tonja de la flauta y también del tamborín Al ritmo de paso doble Cataluña canta así Y se mandó en este pirojo de aquí de Guadalquivir Vamos con otra letrilla Que le quiero cantar Oh, ay, carabí Que le quiero cantar Oh, ay, carabí Oh, ay, carabí Oh, ay, carabí Oh, ay, carabí Bueno, después de eso vendría otra vez el trozo de la canción Que le hacemos en mi Ay, carabí, carabí Carabí, carabí Ay, carabí Baila con la de la pauta Y también el tamborín Baila con un paso doble Y Cataluña canta así Y te mandó este pirojo De aquí de Guadalquivir Acaba la canción ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis otro temita más Muy recurrente Para las fiestas Como he dicho al principio del vídeo Para una fiesta privada Que queréis pasar un ratito bueno Con los amigos, con los colegas O si tenéis un grupo Que os llaman para una fiesta privada Incluso para un local Todas estas canciones siempre caen bien Y os he explicado los acordes que lleva Cómo hay que hacerlo Y cómo hay que tocarlo Una persona que toca esto con una guitarra Me estoy imaginando Una persona que toca una guitarra Otro que toca un cajón Y otro que canta Los típicos grupitos Estos chulos y buenos que hay Que me gusta apoyar ¿Vale? Así que bueno Pues lo dicho Ahí tenéis otro tema más Y espero que lo disfrutéis Adiós